bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá pasar a mostrarle mi colección de llaveros hay varios seleccionando llaveros estos son los que tengo hasta ahora bueno le quería mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores a todos los que ya estaban suscritos todos los canales amigos familia mando un fuerte abrazo a todos y bueno acá mostrarles mi colección de llaveros que tengo hasta ahora así que bueno gente les mando un fuerte abrazo y si no están suscritos suscríbanse para poder seguir creciendo nos vemos en un nuevo vídeo